El día tiró por ahí una artesanía, ¿verdad? Todo está carísimo. Es un lugar desértico completamente. Pues hay bastante, bastante sol. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Estamos aquí de vuelta. Estamos en Baja California Sur, México. Y estamos específicamente en San José del Cabo. Vamos a estar por aquí vacacionando. Nos acompaña mi señora madre por acá. Este, mi esposa Isabel, que ya la conocen, obviamente. Y pues, la pequeña Elie de dos años de edad. Nuestro fruto. Ahí está, ahí está acompañándonos. Y pues vamos a ver qué hacemos por aquí. Y esto es San José del Cabo. Así que pues, acompáñennos. Bueno, aquí la idea es que vamos a buscar una playa. Pero antes de la playa, tenemos que hacer una parada. Tenemos que comprar pañales para la pequeña. Pañales de natación. Así que, pues, este es un tip para los que vengan con bebés. De dos años, tres años. Y este, pues, vamos a buscarlos. Estamos en La Mega. Bueno, perdón, La Comer, La Comer. Miren, allá en Villahermosa no existe esto. No hay La Comer. Pero aquí sí. Miren esta vista. Dile hola a la cámara. Hola. Dile hola. Hola. ¿Qué quieres ver? ¿Allá? Y aquí están Little Swinners o Splashers, dependiendo de la marca. Pero aquí está. Ahí están tus pañales, bebé. Elige, escoge. ¿Cuál quieres? Bueno, miren, aquí vamos a conocer esta playa, Costa Azul Beach, que está exactamente a 2.8 kilómetros, según Google Maps, de donde estamos, que es de Plaza La Comer. Estamos en La Comer y, pues, vamos aquí a la playa Costa Azul Beach. Y, pues, ahorita les contamos. Bueno, por cierto, estamos en una camioneta Renault. Y, pues, si quieren que les haga un video, déjenmelo aquí en los comentarios de esta camioneta. Bueno, de la renta, de la renta de esta camioneta. Y, este, ya les contamos cómo es, tuvo el show con, con esta, con la renta de esta camioneta, que fue con la compañía Hertz. Y, pues, nada, vámonos. Costa Azul Beach. Ahí vamos. Oigan, por cierto, en las pocas horas que llevamos aquí en San José del Cabo, algo que me ha gustado mucho. Ah, miren nada más esa vista. O sea, bueno, algo que me llamó mucho la atención y que fue mi primera impresión al volante aquí, es que son respetuosos. O sea, este, estamos pasando mucho por una rotonda porque por ahí queda el hotel donde estamos. Son unos departamentos. Y, bueno, el chiste es que pasamos mucho por esa rotonda y todo el mundo te cede el paso. Todo el mundo frena al entrar a la rotonda. No, realmente la gente respeta mucho aquí. Eso me impresionó, de verdad, este, pues, de donde vengo, no, nada que ver. De donde vengo es sal, ráscate como puedas. Es métete porque el que viene atrás te empieza a pitar si no te metes. O si te metes, aunque tengas espacio, el otro le acelera para que no pases. Estoy hablando de Villahermosa, Tabasco. Así que siéntanse avergonzados. Ustedes, conductores pésimos, malos conductores que no respetan. Y los que respetan, pues, bien por ustedes, síganlo haciendo. Sí me sorprendió eso. Así que si vienen por acá y manejan, pues, respeten y serán respetados. Porque, pues, sí les respetan acá a la hora de conducir. Miren, esta es la playa Costa Azul. Me está hablando el día. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? Playa. Miren. Bueno, lo primero que vemos es si hay lugar para comer aquí. Marisco Seafood. Este. No sé si voy bien aquí. Si estoy en sentido contrario o si voy bien. Pero bueno, miren, esta es la playa. Costa Azul. Ah, bueno, es por qué. Pues lo primero es que no hay absolutamente en ningún lado ninguna sombra. Así que, pues, es que Baja California es desierto. Baja California Sur es puro desierto. Y no hay absolutamente nada de sombra, eh. Nada, nada de sombra. Miren nada más. Chéquense nada más esta playita. Esta es la playa Costa Azul. Pero bueno, solamente se las voy a mostrar. Porque, pues, hay bastante, bastante sol. No hay absolutamente nada donde refugiarse del sol. Creo que vamos a volver más tarde. Sobre todo por la niña. Recuerden que Eliet tiene dos años apenas y, pues, no la podemos exponer demasiado a tanto sol. Pero miren nada más qué belleza. Playa Costa Azul. Playa Costa Azul. Y San José del Cabo. Y miren nada más aquí atrás también. Puro desierto, eh. Puro desierto. Bueno, pues, aquí estamos en Plaza Mijares. Bueno, y aquí es un lugar donde, pues, puedes encontrar de todo tipo de locales, de negocios, artesanías. Hay lugares para comer. Y el chiste aquí es básicamente venir y caminar por todas sus calles. Es, este, como un centro histórico. Aquí en San José del Cabo. Y, pues, este, pues, aquí estamos. Hay bastante, bastante sol. Pues, es un lugar desértico completamente. Eh, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Un poco complicado con la bebé porque, pues, hay bastante, bastante sol. Entonces, este, aquí vamos a ver qué hacemos, qué encontramos. Vamos a estar caminando por aquí. Aquí les vamos a mostrar algo de lo que veamos. A ver, cuéntanos, Isa, ¿qué haces? ¿Qué buscas? Cositas, a ver qué se antoja, a ver qué gustan. A ver, ¿cuántas cosas has escogido ya después de dos horas? Ahora, de hecho, no llevo dos horas, llevo dos minutos. Unas maracas. Bueno, las escogió Elin. ¿Cuántas cosas has escogido ya después de dos horas? ¿Cuánto costaron? ¿Cuánto costaron? Seis horas después. ¿Y qué compraste? Nada. ¿Por qué? Porque nada, todo está carísima. No, sí está caro, ¿no? Sí está caro. O sea, lo puedes encontrar en otro lado. Lo que pasa es que, bueno, no está exageradamente caro, pero puedes encontrar los mismos artículos en otros lugares, pues, mucho más accesible. Entonces, pues, vamos a esperando. De todas maneras, sirve porque uno, pues, compara, conoces y te das una idea, ¿no? Para comprar inteligentemente. No, 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 no. Bueno, y para refrescarnos un poco, pasamos aquí a Bahama. Es una heladería. Este, ven en helados así, con toppings. Este, Isabelio, de pizza, pidió de maracuyá, con nuez, con toppings de nuez y la lechera. Yo pedí uno de taro, igual con nuez y la lechera. Y mi madre pidió frambuesa. Un chocolate y Nutella. Un chocolate y Nutella. Ah, qué rico es eso. ¿Te gustó el helado, Elie? ¿Te gustó el helado? Sí, lechín. Helado. Helado de yogur. Delicioso. Muy rico. Este, ¿cuánto te gustó más del tres? Creo que el de taro, pero para la ocasión este, porque hay mucho calor, y este de maracuyá es como más fresco. ¡Mamá! ¡Mamá! Sí. ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mándale un besito a papá! ¡Guá! Aquí, ve aquí. ¡Guá! ¡Guá! ¡Papá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Hola! Miren, otro lugar que pueden visitar aquí en San José del Cabo de Plaza Artesanos, donde pues vas a encontrar diversas artesanías, también puedes encontrar lugares para comer, y pues nosotros ahorita vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Vamos! Bueno, si tienen niños, este, un poco traviesillos, inquietos y activos como Eliet, pues no, no les recomendamos la Plaza Artesanos. Ya, Eliet tiró por ahí un, una artesanía, ¿verdad? Un imán, aquí está, ¿ve? Un imancito, y para colmo uno feo, un chile. Ya lo tuvimos que pagar y lo tendremos que pegar para ponerlo ahí en el refrigerador a la fuerza. Pues ya mejor nos vamos de aquí, vamos a comer aquí, pero pues ya mejor no, porque anda un poco inquieta la niña, anda un poco acalorada, si hay bastante calor aquí, en Los Cabos, en Maja California, y pues, pues toca ir a otro lado. Vamos a buscar alguna plaza, algo con clima, porque sí está haciendo bastante calor. Bueno, después de pasar un poco el calor, el sol de mediodía, este, ya ahorita son las 5 de la tarde, y venimos a Playa Palmilla. Ya no fuimos a Playa Costa Azul, porque pues hay muchísimas olas, es un poco más para surfear, y esta está más tranquila. Entonces, vamos a ver, esto es Playa Palmilla. Situación número 3863, de viajar con un bebé a un sitio de playa, y es que no se quiere, no quiere bajar los pies a la arena. No quiere bajar los pies a la arena, pero sí quiere ir a ver de cerca el agua, así que pues me la voy a llevar. Me voy, amor. Situación número 3863, de venir con un bebé a un sitio de playa. Bueno, pues vámonos directo a la playa. Es la primera vez. Vamos. Ah, y es que es la primera vez que Elliot conoce el mar, conoce la playa, no hemos ido absolutamente a ninguna playa con ella. Entonces, este, pues es la primera vez. Le llama la atención y es todo nuevo para ella, pero pues le da miedo. Vamos. Me acaba de dar una patada Elliot, en una herida que tengo en la rodilla, por una carrera de 17, dos carreras, bueno, dos heridas. Lo voy a censurar porque luego YouTube no quiere que haya sangre. El 10. Está en las playas de Los Cabos, de San José del Cabo, playa Parnilla. Aquí es como tu primera playa y ya está por acá, del otro lado de México, en la puntita. El 10. El 10. bueno y aquí estamos ya en el hotel ya termina nuestro día aquí en san jose del cabo ya es el atardecer son las 7 de la tarde aquí justamente y pues bueno este ya lo vieron si se nos complica un poquito a diferencia de hace poco más de dos años que viajábamos sin niños y tenemos una hermosa princesa de dos añitos que estamos aquí celebrando sus cumpleaños por ahí se nos durmió se nos desesperó por el soleo del día que les digo que muy caluroso muy soleado poca sombra pocas cosas que hacer donde haya sombra realmente meterte un centro comercial prácticamente entonces si se nos complicó hay un poquito sin embargo pues éste si pudimos ir a la playa ya lo vieron terminamos visitando playa palmilla y pues bueno ya estamos aquí de vuelta en el hotel estamos hospedados en santa maría hotel aquí en san jose del cabo y pues está muy bonito realmente son departamentos tenemos dos habitaciones este pues todas las comodidades comodidades cocina sala mesa aire acondicionado televisión por cable este y pues aquí también en las instalaciones también hay alberca también hay juegos para niños y pues estaba muy bonito la verdad nos gustó mucho y pues nada hasta aquí vamos a dejar este vídeo lo esperemos que les haya gustado si así fue regalarnos un like comenta todo lo que quieras y suscríbete nos vemos en el próximo vídeo chao y adiós y y ¡Gracias!